siempre hay que introducir algo. Yo voy a ser muy escueta y voy a decir que se han dado becas, pero ya he introducido un texto. Entonces, le doy a guardar y ya no me dice que la nota contenga errores. ¿De acuerdo? Una forma de ir navegando entre las notas, bueno, hay dos maneras. O nos vamos al menú y teníamos el menú en que aparecía activo, patrimonio neto y pasivo, cuenta de resultados y notas, o bien en esta parte baja de la página también podemos ir navegando entre las notas. Pues, como somos muy ordenados, vamos a la nota dos. Otra filosofía general de la aplicación es cuando hay que seleccionar opciones. La nota dos la va a construir a base de textos, que son los textos que están en el modelo y entonces simplemente que vayamos seleccionando. Pues, vamos a elegir si las cuentas muestran la imagen fiel, pues entonces seleccionamos la primera. Si no y hay algo excepcional que tengo que explicar, selecciono la segunda. Y si selecciono la segunda, explico por qué. Entonces, en estos casos ven que aquí tenemos otro texto rojo, que es muy útil, que nos dice que debe seleccionar al menos uno. Si no seleccionamos ninguna de estas opciones, nos da error. Yo ya he dicho que las cuentas muestran la imagen fiel. Por lo tanto, este está listo. En esta otra parte, que son principios contables no obligatorios aplicados, no me dice que tenga que seleccionar alguno. ¿Por qué? Porque si todos mis principios contables son los obligatorios, ni siquiera tengo que decir nada. Entonces, es importante fijarse en cuáles son las que dice que obligatoriamente hay que seleccionar. Que se nos olvida, no pasa nada. Al final, cuando queramos… Perdón, qué susto me he dado yo. Y no es la primera vez. Cuando queramos generar el documento, nos va a decir que hay un error, con lo cual tampoco pasa nada. Es decir, o lo vemos en el momento de irlas elaborando, o luego, cuando llegamos al final, volvemos atrás y nos dice dónde. Entonces, voy a ir repasando en aquellos puntos en que obligatoriamente tengo que poner. En esta me dice que hay que seleccionar uno. Pues vamos a ver, comparación de la información. Se puede realizar la comparación de las cuentas, porque no hay nada que evitar compararlas con las del ejercicio anterior. Elementos recogidos en varias partidas, como es obligatorio, tal como me dice este mensaje, pues le digo que no existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas. Cambios de criterios contables. He seguido los criterios contables obligatorios. Corrección de errores. En este caso, no es obligatorio, porque no he tenido ninguna corrección de errores. No tengo nada que añadir. Importantísimo, guardar. Si no le doy a guardar, tengo que volver a rellenar la nota, porque no lo recoge. ¿De acuerdo? Bueno, nota tres. Muchas notas están estructuradas, como ven en esta, por pestañas. En este caso, tenemos dos pestañas, principales partidas del excedente y propuesta de aplicación. Es fácil que a veces rellenemos una pestaña, no nos damos cuenta de las otras y nos vamos a la siguiente nota. Bueno, pues luego nos dará un error que falta información por cumplimentar. No pasa nada. Pero que entiendan que, según la pestaña que seleccionamos, tenemos una ventana nueva donde hay que introducir información diferente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la primera. Primera, principales partidas del excedente. Bueno, pues ya la aplicación recoge de la cuenta de resultados lo que son las principales partidas, tanto de ingresos como de gastos. Y luego, lo que sí que tenemos aquí es una ventana de análisis de las principales partidas que nos dice que es obligatorio, donde nos obliga a que introduzcamos información explicando a aquellas partidas que sean, pues, las más significativas o a todas aquellas que veamos que tienen relevancia. Mientras más información aportemos, que realmente justifique y explique lo que han sido nuestros ingresos y gastos, pues más nos facilitan a nosotros no tener que hacer luego escritos de observaciones porque haya que explicar información que no esté. Y lo mismo es el plan general contable, el que dice que deberán analizarse las principales partidas de ingresos y gastos. Bueno, yo como no me voy a entretener, voy a decir que la principal partida son las becas, porque me he gastado todo en becas, pues ya está. Pero sí que es importante hacer un esfuerzo de, mientras más expliquemos en las cuentas, pues más aseguramos que luego no va a tener que haber escritos de aclaraciones, pues porque la información no sea suficiente. Bueno, lo mismo, guardar y me voy a la otra pestaña de la nota 3, que es la propuesta de aplicación del excedente. Bueno, pues a ver, la propuesta de aplicación del excedente, lo que estaba diciendo es que vamos en la base de reparto, que en este caso me quedan 5.000 entre el excedente de ejercicios anteriores y el excedente del ejercicio. Al año siguiente lo voy a llevar a excedentes negativos de ejercicios anteriores. Y a ver, nos queda otra nota muy genérica y luego ya vamos a las que llevan contenido más aclarativo de lo que son las partidas del balance. A ver, la nota 4 hace una referencia a las normas de valoración del plan general contable para entidades sin fines de lucro. Ya la aplicación nos hace una adaptación de esta nota en función de los datos que hemos introducido en el balance. Veamos, está diciendo que no hay inmovilizado intangible. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna partida de inmovilizado intangible en el balance. Entonces, solo nos va a pedir que indiquemos las normas de valoración que hemos aplicado para aquellas partidas que tenemos. Con esto evitamos que en las cuentas se copie todas las normas de valoración, que era lo que muchas veces se hacía. Ya recoge el valor contable de las partidas. Esto es meramente informativo. Es decir, tiene usted 2.400 de inmovilizado material. Pues indique los criterios de amortización, correcciones valorativas y revisión de las mismas, los costes. Bueno, pues en este caso esto era un ordenador y voy a decir que se ha amortizado a 10 años. Pero aquí podríamos incluir aquella información relevante respecto a las normas de valoración de aplicación de cada una de las partidas. Nos obliga a meter información. Pues en este caso el inmovilizado material no es capaz de saber si lo vamos a clasificar como generador o no generador de flujo de efectivo. Entonces, como lo hemos clasificado como no generador de flujo de efectivo, perdón, pues en esta casilla no tengo nada que decir. Entonces, voy a poner no aplicable. El tema es que tengo que poner algo porque me dice que es obligatorio. Entonces, realmente, como ya lo he puesto en la otra, no pongo nada aquí. Permutas, no tengo permutas, pues no aplicable. Y no aplicable todas aquellas que realmente no tengo nada que decir, pero tengo que introducir el texto, pues buscamos una fórmula que simplifique. Tenemos instrumentos financieros en el activo y en el pasivo. Pues nos obliga a que indiquemos los criterios empleados para la calificación y valoración. Bueno, pues podemos hacer según el plan general contable, pero ahora lo voy a poner así porque no quiero dedicarle tiempo, pero aquí deberíamos indicar qué criterios son los que se han empleado para cada uno de estos casos. Es decir, que esto que estoy introduciendo no es como rellenarlas, es decir, quiero ser breve. Es decir, si están valorados a coste, cómo están valorados, de acuerdo con las normas de valoración, pero dar la información que realmente se está requiriendo. Criterios empleados para la baja. Bueno, pues todo esto se va rellenando. Es que, a ver, tengo la experiencia de la sesión anterior que casi no hemos llegado al final. Entonces, por eso quiero ir agilizando para que nos dé tiempo bien. Entonces, aquí aparecen otras cajas de texto que, como ven, no son de obligado cumplimiento porque no tienen debajo la etiqueta, es obligatorio. Entonces, pues, en el caso de que hubiera contratos de garantías financieras, pues explicaríamos sobre ellas. Si hubiera que hablar algo sobre criterios empleados por ingresos y gastos procedentes de instrumentos financieros, pues la idea es… Es importante ver cada una de las cajas de texto y ver dónde, en función de la situación patrimonial de la Fundación y de lo que tiene y lo que ha hecho en este ejercicio, qué información es la que tiene que aportar. Bueno, para el resto de notas, vamos, ya visto de la… Ya recoge de la cuenta de resultados y del balance, pues que no hay créditos y débitos, que no hay existencias, etcétera, etcétera. Ingresos y gastos, pues ya nos indica qué ingresos y gastos son los que están en la cuenta de resultados y nos dice también que qué criterios son los que se han empleado. Pues, nada, no tengo tiempo. Bueno, ustedes tienen que leer, ¿verdad?, la descripción y la información que se solicita en cada una de las cajas. Bueno, se trata esto de un caso simulado que lo que nos interesa es ver con rapidez las notas de la memoria y la aplicación. Entonces, esta nota es muy importante porque tienen que recogerse los criterios contables, principio de vengo, de imputación, de ingresos, gastos, de amortización, pero no vamos a perder el tiempo en meterlos. Es un texto que introducen ustedes, ¿vale? Una vez que hemos revisado toda la nota, le vamos a guardar. Si se nos hubiera olvidado rellenar alguna de esas cajas obligatorias o alguna, pues nos daría un error en la propia nota. No nos da ningún error. Cuando hay un error lo indica en la parte alta de la ventana y en la parte de abajo, con lo cual es muy difícil que se nos pase. Y entonces ya nos vamos a la nota 5, que es la nota de inmovilizado, material intangible, inversiones inmobiliarias. La mayoría de las notas, como les he comentado, están organizadas por pestañas. En este caso, las pestañas se han distribuido en función de los distintos tipos del inmovilizado. La aplicación se alimenta de lo que hemos metido en el balance para indicarnos o para abrirnos ya directamente la información que tengamos que introducir de los distintos tipos de inmovilizado. Si recuerdan, habíamos puesto que esta fundación tenía inmovilizado material. Entonces, como ven, en el caso del inmovilizado material me está abriendo muchas más ventanas de información que en el caso del inmovilizado intangible, que simplemente me pregunta si existen o no existen movimientos. A ver, la aplicación ya ha visto que no hay ningún inmovilizado intangible, no hay valor contable cero a final del ejercicio. Pero eso no quita que sea posible que tuviéramos un inmovilizado intangible que durante el ejercicio se haya amortizado completamente, con lo cual podría haber movimientos. Entonces, si se da el caso de que a fin de ejercicio el valor no hay ningún inmovilizado y no ha habido movimientos, pues le digo no existen movimientos. Pero por eso es por lo que hace… Aquí no dice inexistencia, porque puede haber inexistencia a final del ejercicio, pero sí puede haber movimientos. Entonces, importante guardar. Si no le doy a guardar, no me va a coger este tic. Entonces, ahora nos vamos al inmovilizado material, que sí que me abre una ventana para que introduzca la información. Entonces, bueno, primero, una caja de texto para que explique o aporte información sobre ese inmovilizado que tengo. También depende de la cuantía, de la importancia, de lo que consideremos. Pero ahora tengo que declarar las partidas según las cuentas donde está ese inmovilizado. Pero todo lo que veo aquí está en gris. ¿Por qué? Porque estos son columnas de totales. Tengo que ir añadiendo cada una de las entradas según las partidas de las cuentas contables. Entonces, ya le he dado al añadir y ahora voy a introducir la información. Una reseña. Cuando vean este aspa, este aspa es el símbolo de borrar. Puedo haber añadido una entrada en alguna partida que me he equivocado. Si no la borro, me va a dar un error por estos rojos porque está sin rellenar. Entonces, si abro una entrada en cualquier punto en que me he equivocado, le tengo que dar al aspa para eliminarla. Seguro que desea eliminarlo o bien porque la he rellenado, me he equivocado en otro sitio. Pues ese símbolo siempre es el de eliminar. Le volvemos a dar a añadir. Y entonces, lo primero que vemos es que siempre que me dice falta la descripción, aparte de los valores. Bueno, pues la descripción se introduce pinchando en este símbolo, que es una carpetita, que siempre me indica que eso es un desplegable. Vale, las carpetitas son desplegables. Pincho y entonces me abre esta carpeta. Mi movilizado material era un ordenador, pues el clásico equipo de proceso de información. El valor contable que tuvo cuando lo adquirí, 3.000 euros. Amortizaciones. Hasta este ejercicio había amortizado 300 y este ejercicio he amortizado otros 300. No he declarado ninguna partida de deterioro. Aquí me dice importes, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Como no ha habido, pues le digo no aplicable, pero en este caso, en el caso de que hubiera hecho cualquier partida por deterioro o en el caso de que se hubiera vendido por un coste de reposición depreciado cualquier cosa, aquí lo explicaría. Pero como es obligatorio, tengo que indicar algo. Y como solo tenía una partida, le doy a guardar. Si llego, guardo. Se dan cuenta que ya no me dice la nota contiene errores. Hasta este momento, hasta que le he dado a guardar, decía que la nota contenía errores porque no estaba la información. ¿De acuerdo? Como hemos visto que esta nota está compuesta por múltiples pestañas, no debemos olvidar pasar por las demás, porque en el caso de inversiones inmobiliarias, aunque no había valor contable en el balance, tenemos que indicar que tampoco hay movimientos. Y guardar. La pestaña totales, pues lo único que hace es agregar información. Todas las pestañas que hayan algunas notas que ponga totales, no tenemos nada que hacer. Es simplemente información agregada, que es muy útil para verlo todo en un conjunto. Y arrendamientos financieros, en caso de que hubiera, se añaden. Si no hay, no hay nada obligatorio que introducir. Bueno, pues con esto tenemos la nota de inmovilizado. Y sí que un ejemplo bastante útil de la filosofía de la aplicación sobre cómo se va introduciendo la información. ¿Vienes del patrimonio histórico? Pues ha visto la aplicación, que no tenemos nada declarado en el balance, pero además le decimos que no hay movimientos, que es que no tengo. Ni tengo ni he tenido. Pues le damos a guardar. Y vamos a la nota siete, instrumentos financieros. Los instrumentos financieros se clasifican y esta clasificación es equiparable, o la vemos en el activo del balance, en instrumentos financieros a largo plazo, instrumentos financieros a corto plazo. Y nos hacen una especial hincapié en que separemos a aquellos que son con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Pues de la misma manera que en la nota de inmovilizado, la aplicación está leyendo del balance y ha visto que no hay instrumentos financieros a largo plazo. Pero nos pregunta si ha habido movimientos durante el ejercicio. No hay movimientos durante el ejercicio. Le damos a guardar. Y, en cambio, sí que habíamos introducido valor en una partida que está considerada instrumento financiero a corto plazo. Le habíamos dado un crédito de dos mil euros a alguien. Bueno, pues nos pide, por un lado, que lo clasifiquemos de acuerdo a la clasificación que se recoge en el modelo de cuentas del plan general contable sin entidades sin fines de lucro. Entonces, ese crédito lo vamos a clasificar como créditos derivados y otros partidas a cobrar. Pero esto es simplemente una clasificación y lo que sí que nos dice la aplicación, si ven este texto rojo que tienen, es que el total de las partidas que pongamos aquí, las vamos a clasificar como queramos, pero el total tienen que ser dos mil euros. ¿Por qué? Porque el total de instrumentos financieros a corto plazo que hemos tenido en el balance era dos mil euros. Y esa comprobación la va a hacer. Imagínese que es un caso más complejo y que tiene más instrumentos financieros. Y algunos son instrumentos de patrimonio, otros son créditos derivados y otros. Pues lo vamos a tener que distribuir en función de esta clasificación, pero la aplicación va a comprobar que el total coincida con el total de instrumentos financieros a corto plazo del balance. ¿De acuerdo? Entonces, esta es… Sí. Esta es la clasificación en función de estos parámetros, de instrumentos de patrimonio, valores representativos de deuda, pero ahora tenemos que indicar los movimientos de cada una de las partidas que componen esas inversiones financieras. Vemos, como nos pasaba en el caso de la nota de inmovilizado material, que solo tenemos líneas de totales y nada a introducir, porque tenemos que ir introduciendo una a una. En la otra nota del inmovilizado nos decía añadir inmovilizado material, aquí nos dice añadir inversiones financieras. Con la misma estructura. Seleccionamos en la carpetita dentro del desplegable para ver dónde se clasifica dentro de las cuentas que están consideradas instrumentos financieros a corto plazo. Pues hemos dicho que era un crédito a corto plazo. Vale. Un saldo inicial cero, porque lo he dado este año, una entrada de dos mil y está listo. Y no hay deterioros, pues le damos a guardar. En la parte de análisis, pues debemos explicar algo sobre estas partidas. Yo ahora no me voy a detener en ello, pero sí que es importante, sobre todo porque si no se lo vamos a pedir después. Porque las cuentas tienen que explicar qué es lo que ha hecho la fundación. Y entonces, los números por sí solos no son explicativos o siempre falta. Entonces, nos dice que no hay errores, pues listo. Pero nos falta recorrer la otra pestaña. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo. La aplicación ha visto que no hay nada en balance, pero tenemos que decirle de forma explícita que no hay nada y que no hay movimientos. Pues nada, una vez cumplimentada la nota de activos, nos vamos a la de pasivos. La estructura de esta nota es un poco más simple, pero bueno, lo único que nos pide es… Bueno, sí que está estructurada en a largo plazo y a corto plazo. Si recuerdan los datos que hemos introducido en el balance, en este caso sí que hemos puesto un pasivo a largo plazo, una deuda con entidad de crédito. Entonces, bueno, pues la clasificamos como deuda con entidad de crédito. Aportaríamos información sobre ella, el motivo, por qué, lo que falta. Aparte de la información que recoja el plan general contable que hay que introducir, pues en el caso de que venzan… Habrá que aportar información sobre deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio. Pues toda la información que requiere el plan general contable se introduciría aquí. Bueno, le damos a guardar. Y el error que nos indicaba era, cuidado, el total de los fondos o de los pasivos que introduzcan en esta tabla, el total tiene que ser cinco mil, que es lo que aparecía como instrumentos financieros a largo plazo en el balance. En este caso, como es solo una y son cinco mil, pues no tenemos. Pero es importante todas estas validaciones que hace la aplicación, porque les facilita a ustedes y nos facilita a nosotros ver que la información que se está introduciendo está cuadrada. Instrumentos financieros a corto plazo no había en el balance y, además, decimos que no existen, que no hay movimientos. Nota nueve. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. Bueno, esta es una parte del activo que en las entidades de infraestructura de lucro se considera en una nota independiente y también se separa en el balance que recogería aquel dinero que han comprometido en donarnos como patrocinios o como donaciones y todavía no nos lo han dado, o aquellos usuarios a los que se les ha prestado un servicio y no nos han pagado. En este caso, no había nada en el balance y tampoco hay movimientos. Es una nota donde muchas veces, aunque no quede nada en el balance, sí hay movimientos durante el ejercicio y podría más, en este caso no existen movimientos. El equivalente en el pasivo es la nota diez, que son los beneficiarios y acreedores. Tampoco debemos nada a nadie. Las ayudas que hemos comprometido las hemos dado, por lo tanto, no tenemos ayudas comprometidas que no hayan sido satisfechas. Pues no existen movimientos. Nota once. Fondos propios. A ver. Los fondos propios lo que recoge es qué movimientos ha habido en la parte del patrimonio neto, que son los fondos propios. ¿Qué movimientos ha habido entre, digamos, las cuentas del ejercicio anterior y las cuentas de este ejercicio? Dotación fundacional. 30.000. Como no ha habido ninguna aportación en este ejercicio, no ha habido ni entradas ni salidas. Salidas difícilmente de la dotación, pero tampoco ha habido entradas porque no ha habido aportaciones. Bueno, lo vamos a guardar al final. El resto de los movimientos en estas cuentas sencillas se van a centrar entre excedentes negativos en ejercicios anteriores y el excedente del ejercicio. Como habíamos comentado al rellenar el balance, el patronato de la fundación había decidido que el excedente del 2016 fuera compensación de excedente de ejercicios anteriores. Entonces, el excedente de ejercicios anteriores partía en el 2016, que es nuestro ejercicio anterior, era de menos 15.000 y se le había pasado el excedente del 2016, 6.000. El total lo calcula, si se dan cuenta que está en gris, lo calcula automáticamente. Ahora, la partida excedente del ejercicio partía de ser 6.000 el año anterior. Ahora le incorporamos los 4.000 de este año. Y esos 6.000 del año anterior es una salida porque ha pasado excedente de ejercicios anteriores. Con lo cual, al final, lo vamos a guardar para que calcule los totales, lo que tenemos es el reflejo de lo que tenemos ahora en el balance en el patrimonio neto. En excedentes de ejercicios anteriores nos queda menos 9.000 y en excedentes de ejercicio 4.000. La dotación fundacional, 30.000, por lo tanto, tenemos un total de fondos propios de 25.000. ¿De acuerdo? Como esto al principio puede parecer un poco lioso, lo bueno de la aplicación es que cualquier error que cometan aquí les va a guiar, porque sí que está, aunque no lo rellena de inicio, sí que hace comprobaciones con el balance tanto de este ejercicio como el del ejercicio anterior. Entonces, pues sí que ayuda como guía para que los movimientos cuadren con lo que tenemos en el balance y en el comparativo del ejercicio anterior. Aquí tenemos unas cajas de texto, pues para aclarar en caso de que haya desembolsos pendientes, aportaciones a la dotación, otras aportaciones a la dotación con otros criterios. Nota 12. Le he dado a guardar porque si no, no, no me lo recogía. Bueno, situación fiscal. A ver, en esta nota, que ni siquiera no me voy a parar, no somos expertos en fiscalidad, en la memoria. Simplemente se recoge información que confiamos que coincide con lo que se hace con la agencia tributaria, porque luego no hay un modo de cruzarlo. Esto no es la declaración fiscal a la agencia tributaria. Entonces, lo que le ofrece como punto de partida a la aplicación es el resultado contable y que hoy ese resultado contable, bueno, pues hay que… es la fundación quien tiene que indicar cuáles son resultados exentos, que normalmente, pues en este caso serían los 4.000 y, por lo tanto, llegaríamos a una base imponible cero, porque no tiene que tributar para el impuesto de sociedades. Pero tampoco hace… en este caso… en esa nota la aplicación no hace ninguna comprobación, porque no tiene con qué comprobar, además. Es decir, es la información que aporte la fundación y en el caso de que se viera algo extraño, bueno, por las aclaraciones que luego se le pidiera el protectorado, pero como notas aclaratorias. Bueno, vamos a otras notas que son muy importantes, que son ingresos y gastos, subvenciones, donaciones, alegados y la famosa nota 15, con la nota de actividades y el destino de rentas e ingresos, que yo creo que es de las que más dolores de cabeza, da a las fundaciones y a nosotros como protectorado. Bueno, la nota de ingresos y gastos está clasificada por pestañas, según las partidas similares a las que aparecen en la cuenta de resultados. En este ejemplo tan sencillo…, bueno, comentarles, aparecen dos columnas. Una se refiere o lo que pretende recoger información es si sobre estos gastos, porque estamos hablando de pestañas que recogen gastos, si son imputables a las actividades o no están asociados a ninguna actividad específica. Bueno, puede haber gastos que no se asocien a ninguna actividad. Por ejemplo, la fundación tiene dentro de su patrimonio un inmueble o tiene acciones y la gestión de esas acciones no son imputables a ninguna actividad. En un caso tan sencillo como el que tenemos, pues hemos dado unas becas y, evidentemente, esas ayudas monetarias, pues es del total de actividades. No hay duda. Teníamos este gasto que, además, va a comprobar que coincide luego en los totales con lo que había en la cuenta de resultados. Es que es lo que nos está indicando aquí abajo. Tiene que ser coherente lo que indicamos en esta nota con la cuenta de resultados. Bueno, pues guardar. El resto de pestañas, aprovisionamientos, nos dice que no hay. ¿Por qué? Porque no lo hemos introducido en la cuenta de resultados. Cargas sociales, no tenemos personal, deterioros y provisiones, tampoco se ha recogido nada. Otros gastos de la actividad no hemos recogido nada en la cuenta de resultados. Y nos vamos a la pestaña de ingresos. En esta pestaña, la aplicación va a adaptar la información en función de lo que hayamos introducido también en la cuenta de resultados. Entonces, aquí nos lo está diciendo en texto. No hay cuotas de asociados y afiliados. Si hubiéramos introducido cuotas de asociados y afiliados, nos iba a abrir columnas, igual que esta de subvenciones y donaciones, para que detalláramos esa partida. Como no la hay, pues simplifica la estructura de la nota. Nos dice no hay cuotas de asociados y afiliados, no hay aportaciones de usuarios y no hay ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. Entonces, lo único que tenemos es una donación de 10.300 euros que nos pide que digamos de quién es quien ha donado ese dinero, que va a ser una sociedad mercantil que se llama IDEASL. Y ya está, porque esta es así de sencilla. Le damos a guardar. La nota contiene errores. Pues vamos a ver qué nos dice. Ahora si vemos un ejemplo, pues que en la cuenta de resultados no he metido bien los de 1.300. Si se dan cuenta, he debido poner una coma o el punto lo utiliza con una coma. Pero ya nos va guiando sobre errores que hayamos podido cometer. Entonces, lo mejor es arreglarlo cuanto antes. Y así no se nos da. Bueno, pues que he puesto ahí la coma y no la interpreta como tal. Vamos, le debo poner el punto. No se pone, se pone la cifra. Bueno, vale.